Soy Elia, soy del grupo Nescaut Santiago El Mayor y este verano he participado en un voluntario de scout en el Algas Marroquí con la asociación Felicidades Sin Fronteras que tiene un convenio con unas de scout de España. Mi experiencia ha sido reconstruir un campamento que está allí en Tumlilín, cerca de Azrú. Es un campamento que estaba abandonado y nosotros como primer grupo que íbamos allí teníamos que hacer un poco las labores de habilitación de todas las zonas comunes también dar un poco de visibilidad para ver que el campamento estaba empezando a reconstruirse, a tener vida y estuvimos recuperando la zona del muro de la entrada. El voluntariado se nos presentó porque un rover vio el proyecto y nos lo presentó al clan y bueno, después de ver el proyecto y ver todas las cosas que se necesitaban nos gustó, tiramos adelante y conseguimos ir al campamento. Sí, la verdad es que aunque no íbamos con mucha idea de lo que íbamos a hacer allí la verdad es que todos hemos terminado encantados del campamento, de la experiencia, de todo de las actividades y de un poco, eso, el reconstruir para ver que en algún momento se podrá volver a utilizar el sitio. Lo que tuvimos que hacer fue rellenar una solicitud para ir al campamento de la asociación Felicidades Sin Fronteras, una vez rellenamos esa solicitud nos decían si nos habían aceptado o no en el proyecto y luego a partir de ahí pues pagar, que es lo más importante casi en este caso y no hemos tenido ninguna complicación, en todo era muy fácil rellenar la inscripción y nada especial. Nosotros íbamos como clan y entonces lo que hemos hecho ha sido financiarnos, buscar todo tipo de financiaciones de extra jobs para poder costearnos el campamento. Lo que más valoro pues el ir allí a un sitio que es espectacular, un bosque en medio de casi cerca del desierto, el compartir la experiencia con otras personas, con otros scouts porque había gente también de Marruecos y luego bueno hemos hecho también otras excursiones, conocer toda la localidad y el conjunto, yo creo que al final te quedas con el conjunto. Que se lance a ello, que vaya adelante y que no tenga miedo. Ha habido varios participantes de nuestro turno que iban a la aventura también solos y han disfrutado casi los que más y yo diría eso, que no se corten, que si tienen la oportunidad que se lancen porque de verdad es una cosa maravillosa. Sin duda, es una experiencia, es decir, yo he estado también como IST en actividades internacionales y la verdad es que el trabajo con otras personas que tienen otras culturas siempre te llena y es muy bonito. Gracias por ver el video.